Mañana sigue la jornada con otros tres que nos están quedando. Fue para hacerle llegar la propuesta del gobierno provincial con respecto a lo que sería la liquidación de sueldos de abril y mayo, que consiste en un 18% aplicable sobre el mes de marzo, un 10% sería aplicable en abril y un 8% en el mes de mayo. Guardando, digamos, cuidando que la parte remunerativa tenga el aumento del remunerativo y la parte que estaba, digamos, no formalizada sigue con esa misma característica. Esto se debe a que el reclamo de los gremios fue siempre que los aumentos que se hicieran dejen de ser en negro o en carácter no remunerativo, no bonificable y que tengan alguna parte blanqueada y bueno, entonces, eso es lo que se produjo con esta propuesta. Somos de las asignaciones familiares, las mismas asignaciones van a seguir el aumento de la pauta, o sea, van a aumentar un 10% en el mes de abril y un 8% en el mes de mayo y para aquellas personas que en el mes de mayo no superaban, perdón, en el mes de abril no superaban los 400.000 pesos, se les va a hacer un pago extraordinario de 20.000 pesos en carácter no remunerativo, no bonificable. Eso sería con la liquidación del mes de abril. Esta propuesta es la verdad que hicimos números muy finitos para llegar a este número que es lo máximo que puede dar en este momento la provincia, porque tenemos que pensar que terminamos el primer trimestre y ya nos queda el próximo pago grande, va a ser el mes de junio cuando salga el aguinaldo, entonces nosotros también tenemos que tener las previsiones para poder afrontar el pago del aguinaldo. Gracias.